Las noticias más importantes de este 18 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, reservó la información sobre la planta que se construirá para potabilizar el agua del lago de Ilopango, denunció este lunes el Foro del Agua. El Foro del Agua habría presentado una solicitud de acceso a la información para conocer el estudio de calidad de agua del proyecto y el método que utilizarán para retirar los metales pesados del lago. Sin embargo, ANDA declaró como información reservada dichos datos, denunció la organización. Un estudio de 2015 realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales evidenció que existe presencia de metales pesados, principalmente boro y arsénico. El mismo presidente de ANDA, Rubén Alemán, reconoció la presencia de estos contaminantes durante una entrevista el pasado 18 de junio. ANDA espera iniciar este mismo año con los trabajos de la potabilizadora, que se financiarán con dinero de la República Popular China. El presupuesto asciende a unos 40 millones y serán ejecutados por la compañía también china, Hebei Constructions Group. El viceministerio de Transporte anunció que instalarán cercos en zonas de bares para detectar a conductores peligrosos. Además, se van a duplicar la cantidad de controles en las carreteras. Esto como parte de una campaña para prevenir accidentes de tránsito, la cual ha sido denominada Cero Tragedias. El titular del MOP, Romeo Rodríguez, destacó que se enfocarán en áreas de mayor circulación, como entradas y salidas de la ciudad. Solo este año, el BMT registra más de 1.150 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó prisión provisional para el diputado de Arena, Alberto Romero, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los magistrados declararon que la acusación de enriquecimiento ilícito era débil, pero mantendrán a Romero detenido debido a indicios de lavado de dinero y se espera que el caso continúe con cuatro meses de instrucción. Durante la audiencia, Romero defendió su posición, alegando que sus ingresos provienen de su trabajo como diputado. Dijo que en más de 15 años ha recibido más de 850 mil dólares, así como bonos, que reciben todos los empleados e ingresos por viajes oficiales. Mencionó que otros diputados como Reinaldo Cardoza, Guillermo Gallegos y Numan Salgado también recibieron viáticos. El diésel registrará un nuevo aumento de hasta 12 centavos, con los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador. Estos entrarán en vigor el 19 de septiembre y se mantendrán hasta el 2 de octubre, informó el Ministerio de Economía. Para el caso de la gasolina regular, habrá una disminución entre cuatro y cinco centavos. En tanto, la gasolina superior tendrá una disminución de entre seis y siete centavos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.